Hola, este es el video número 4 de programación y es el ejercicio número 1 en el cual vamos a ingresar un valor y el programa nos va a decir si ese número es par o es impar. Aquí ya tengo el archivo, este es del video anterior, voy a borrar este comentario. En el video anterior expliqué los tipos de datos, tipos de variables. Pues vemos aquí que tengo mi clase principal que es main dentro del paquete, java, paquete, java, así se llama mi paquete. Y pues aquí tengo en la clase principal el programa. Y voy a comenzar. Como voy a utilizar la clase scanner para capturar datos, valores, necesito importar, aquí ya lo tengo, el paquete java.util. En ese paquete se encuentra mi clase scanner. Entonces este programa es para calcular si un valor es par o un par. Voy a crear un objeto para utilizar la clase scanner, como lo expliqué en el video anterior. Entonces pongo el nombre de la clase. Esta clase pues ya está predefinida en java, en la API de java, es donde se encuentran muchas clases. Y voy a darle un nombre a ese objeto, le voy a dar el nombre de scanner, pero con S minúscula. Java es sensible a las mayúsculas al igual que C. Y con esta opción asocio a mi objeto, mi objeto, el cual se llama scanner, lo asocio con el teclado. Utilizando la clase System que es para yo poder ya sea meter o mostrar datos y utilizo este punto in, es para la entrada de datos. Entonces en esta línea de código, la línea 17, estoy creando un objeto, el cual voy a utilizar para la entrada de datos. Es decir, yo capturar valores con mi teclado. Una vez esto, necesito declarar una variable. Bueno, primero voy a aparecer en pantalla. Ingrese un valor. Y una vez eso, necesito meter ese valor. Es un valor entero, pero necesito declarar una variable de tipo entera. A esa variable, como es de tipo entera, es para valores enteros, la voy a llamar v. La voy a llamar v. O sea, le puedo llamar como yo quiera. A mí se me dio la gana llamarle v. Y con esto, perdón, es aquí es, utilizo mi objeto, el que creé. Aquí hay que aclarar que este con S minúscula es diferente a este con S mayúscula. Esta es una clase y este es un objeto. Los objetos pueden ser utilizados para mandar a llamar a métodos. Entonces, con este objeto voy a llamar al método netsIn. Ay, perdón, netsIn. Observen cómo yo al ponerle después del objeto el punto, observen, miran. Me aparecen un montón de métodos. El netsByte, el netsIn, el netsShort y otros. Es porque yo puedo utilizar métodos con este objeto. Hay varios métodos que ya están predefinidos. netsIn y también yo puedo crear a mis propios métodos, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, en esta línea de código, la línea 20, estoy diciendo que en mi variable de tipo entera llamada v, mando llamar al método para capturar un valor entero. Utilizando mi objeto que se llama scanner. Entonces, ya almaceno mi valor en la variable v. Y luego voy a declarar una variable que se llame resto o residuo. Y voy a decir que en esa variable llamada resto voy a almacenar mi variable v, la que capturé con mi teclado. Y la voy a dividir en dos. Este es el símbolo del módulo. Primero tienen que tener la noción lo que es un valor par. Un valor par es aquel que cuando lo dividimos entre dos, al final el residuo es cero. Por ejemplo, el valor 4 lo divido entre dos, cabe dos veces, luego multiplico eso por dos, dos por dos es cuatro, le cambiamos el signo y eso es cero. Mi residuo o el resto es cero, por lo tanto cuatro es un valor par. Prosigo, entonces aquí estoy diciendo que en la variable resto voy a almacenar, dividir ese número entre dos. Y luego voy a decir con la sentencia if, aquí ya estamos usando una sentencia más, es if. La if nos sirve para nosotros, es condicional, es si se cumple esta condición entonces realiza esto. Aquí no había visto que decía esto, que estaba corriendo, bueno. Entonces digo yo que si el resto, recuerden que el resto se está almacenando, o también puedo hacer lo siguiente. Puedo decir que si, para ahorrarme esa variable, me ahorro la variable resto y digo que si p entre dos, su residuo es cero. Módulo significa que vamos a estar dividiendo este número entre dos. Por ejemplo, voy a volver a explicar. Yo divido el número dieciséis entre dos. Cabe ocho veces. Ocho por dos, dieciséis, le cambio el signo y su residuo es cero. Entonces, aquí estoy diciendo que si eso es exactamente igual a cero el residuo, me va a aparecer un mensaje. Que diga, puedo poner aquí el valor que yo capturé y luego concateno una cadena de texto. Que diga, ve y va a aparecer es par. Y luego con else, estoy diciendo que si no se cumple esa condición, entonces voy a poner es impar. Voy a correr este programa. Está corriendo, dice ingreso un valor, yo voy a ingresar el deciocho. Y dice deciocho es par, más que aquí me falta darle un espacio para que no se vea junto. Entonces, nuevamente, corro el programa, entonces ingreso un valor, veinte. Veinte es par, me parece. Y si yo quiero ingresar otro valor, por ejemplo, uno que no sea par, el diecisiete, es decir, diecisiete sin par, porque diecisiete es impar. Bueno, por ejemplo, si dividimos diecisiete entre dos, cabe ocho veces, o sea, cabe ocho punto cinco. Pero cuando es par se refiere que al dividirlo entre dos, su residuo es cero. Entonces, este cabe ocho. Dos por ocho, dieciséis. Y le cambiamos el signo, diecisiete menos dieciséis es uno, residuo es uno. Por lo tanto, pues, no es par, porque su residuo es uno. Igual esto lo puedo hacer de otra manera, este programa. Puedo poner que si el residuo es uno, lo hago al revés. Nada más pongo aquí que es impar, y si no aquí, que es par. Y va a hacer exactamente lo mismo. Lo mismo más que lo puse al revés. En uno que se residuo es cero, es uno, perdón. Ingresa un valor, cuarenta y tres. Bueno, el veinte. Me dice, veinte es par. Ahora, voy a ingresar un valor, el trece, que es, me dice, trece sin par. Es exactamente lo mismo.